¿De qué forma has contaminado tu vida? ¿Has contagiado a otros con tus malas decisiones y con tu pecado? Purifícate hoy con las aguas de esperanza. Hola amigos, una vez más el pastor Arnaldo Cruz les saluda en esta matutina digital despierta. El capítulo 19 del libro de Números nos deja a nosotros clara la gran realidad de la vida. Muchos de nosotros nos hemos convertido en personas no solamente pecadores, sino personas que constantemente nos mantenemos pecando. Una cosa es tropezar con una piedra, una cosa es tropezar en una mala decisión, una cosa es tropezar y caer en el hoyo de una decisión incorrecta. El problema es que seguimos tropezando imprescindiblemente o indiscutiblemente con la misma piedra. ¿Cómo es posible que el ser humano siga cayendo en lo mismo, pide perdón en la noche y vuelve a caer en lo mismo al otro día? La palabra de Dios nos dice en el libro de Números, en el capítulo 19, que el Señor le deja claro al pueblo una realidad. Miren, no toquen personas muertas, no toquen vacas muertas. Si el Señor pone claro, aquella persona deberá ser inmundo por 24 horas. Otro que le pone la mano a una vaca y al cadáver será inmundo por 24 horas. Al que le pone la mano a una persona que murió será inmundo por 7 días. Y comienza el Señor a declarar en el capítulo 19 del libro de Números las consecuencias de tocar esas cosas inmundas. Y muchos de nosotros hemos tomado muy a lo literal hoy en día el capítulo 19. Decimos, bueno, si yo soy inmundo, sí toco la vaca. No, aún la palabra de Dios nos está diciendo que no tenemos que acostarnos con esa mujer para ya ser inmundos. El simple hecho de desearlo, de tenerlo en la mente, ya nos declara a nosotros como personas inmundas, como personas sucias, como personas pecadores. Hay gente que ya uno nota en su mirada cuando se va acercando, que ya van escaneando a uno y lo desnudan a uno completamente. Y estoy seguro que la dama que me está escuchando de aquel lado de la computadora, del teléfono celular o de las redes sociales, dice, es cierto, pastor, yo he visto personas que me evalúan de arriba abajo y me desnudan. Ya te está diciendo, sin haberte puesto la mano, que esa persona tiene una mente sucia, una mente inmunda. El texto bíblico nos declara a nosotros que muchos de nosotros tristemente estamos tomando decisiones que en vez de traer bendición, lo que están trayendo es destrucción a nuestra vida. ¿Cuándo fue la última vez que tú te declaraste como una persona limpia? ¿Cuándo fue que te sentiste que no importa las veces que te acostaste con ese hombre o esa mujer que no era tu esposo o tu esposa? ¿O las veces que te dejaste tocar por tu novio o por tu novia y que pasaron los límites que Jehová permite dentro del noviazgo que te sentiste tú realmente limpio? ¿Te das cuenta que muchos de nosotros nos declaramos cada día inmundos y en vez de aprovechar el día para vivir un día de esperanza, de limpieza, de sanidad, de bendición, de crecimiento, de lograr vencer ciertos obstáculos de la vida, seguimos tropezando con la misma piedra de la inmundicia y la gente y aún nosotros mismos cuando nos miramos en el espejo nos seguimos declarando inmundos. Por eso el capítulo 19 cierra el capítulo con un texto muy especial y está en el versículo 20. Dice el texto, El que fuere inmundo y no se purifica, la tal persona será cortada de entre la congregación. Por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociado sobre él el agua de la purificación, entonces será inmundo. ¿Te das cuenta? Puedes evitar ser cortado de tu matrimonio. Puedes evitar que el adulterio siga deteriorando tu dignidad, tu orgullo y tu deseo de vencer y te sientes la persona cristiana más vacía del mundo. Entonces permite, dice el versículo 20, el capítulo 19, que las aguas de la purificación hagan el gran milagro en tu vida. ¿Cuáles son las aguas de la purificación? Cristo Jesús. Ven y ábrele tu corazón al Dios del cielo en este día y dile Señor, el inmundo soy yo. Yo soy la persona que he fallado. Yo soy la persona que he caído. Yo soy la persona que he traspasado la voluntad de Jehová. Yo soy la persona que se mira al espejo y no se gusta a sí mismo porque tristemente las malas decisiones, las mentiras, los engaños, los placeres de la vida han inundado mi vida y hoy me declaro inmundo. Mas si hoy te acercas al Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza puede lavarte con tus aguas para devolverte la dignidad. El Dios de la esperanza puede lavarte con tus aguas para devolverte el gozo. El Dios de la esperanza puede lavarte con sus aguas para devolverte el deseo de vencer. El Dios de la esperanza puede sanar las heridas que las malas decisiones de la inmundicia han creado en tu corazón. Entonces hoy es un buen día para que te acerques al Dios de la esperanza y dile purifícame con tus aguas, purifícame con tu perdón, purifícame con tu misericordia, purifícame con tu amor y muéstrame que este día realmente yo puedo declararme no inmundo, sino limpio en el nombre de Jesús. Si hoy quieres realmente ser limpio, entonces dile a Jehová, esperanza mía, castillo mío, el Dios en quien yo confío, tus aguas me van a limpiar y hoy realmente tendré un día limpio y de esperanza.